Sin importar lo que la gente hable, que por qué soy enamorado o que por qué te quiero tanto Dicen que yo soy un loco, nada más, por qué te quiero, que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Que más van, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por tiempo he dispuesto a montar la arena del mar y bajar las estrechas del cielo Porque te quiero rabiar hasta más, no poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero se quita de ti, bendiciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Porque te quiero Dicen que estoy delirando Que seguro es mi fracaso Pero la fe no ha perdido Estarás entre mis brazos Que más van, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por tiempo he dispuesto a montar la arena del mar Y bajar las estrechas del cielo Y bajar las estrechas del cielo ¿Por qué te quiero rabiar hasta más, no poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero se quita de ti, bendiciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero rabiar, que me pierde ti, bendiciendo tu nombre ¡Gracias! Porque te quiero rabiar, tú Shit Música